Y llegó mi parte favorita, como la de todos ustedes. Hoy, en el Meet & Greet, vamos a hacer que una fan conozca nada más y nada menos que Emilio Osorio. Así que, ¡vámonos! Y tengo una pregunta, ¿desde cuándo son fan? ¿Cuándo se consagraron fan? Desde que lo vi en la novela de Mi marido tiene un fan. Yo cuando lo vi, mi corazón es tuyo. Desde ahí me enamoré, la verdad. Bueno, ya estamos a punto de conocerlo. Necesito que me cuenten cómo están, si están nerviosas. Yo sí estoy nerviosa y muy feliz, la verdad. Muy emocionante. Y tú, cuéntanos. Estoy muy emocionada, la verdad es que es una cosa nueva para mí y estoy, ya lo quiero conocer. Bueno, bueno, no quiero alarmar, pero está viniendo, está llegando. ¿Están listos? Normalmente digo, están nerviosas, obviamente. Digo, están viniendo desde lejillos. En sí, ya sabía yo un poco de información. Primeramente, antes de que digamos nada, les traigo un regalo. Este es mi segundo disco. Gracias. Un corazoncito. Creo que lo más, o sea, lo más cool de estar juntos en este camino es que evidentemente digo yo, sin el apoyo que ustedes me dan todos los días, pues la realidad es que ni siquiera estuviera aquí, ¿sabes? Y pues nada, la neta es que también agradecer la imagen porque este tipo de convivencias son muy chidas. Alguien escribió algo muy especial, así que te gustaría. Primero que nada, quiero felicitarte por todo lo que has logrado y también decirte que pues no pensé lograr cumplir un sueño así de imposible, por así decirlo. Y pues hace mucho tenía el sueño de conocerte y pues ahí se me cumplió. Una vez más llegó la hora, hizo que dos personas puedan conocer a sus artistas. Así que súper contentas y vamos por más. ¡Gracias! ¡Gracias!